Terry estuvo callado, miró de reojo a Candy a la vez, muy pensativo. ¿Qué callado? ¿Ya te quedaste sin insultos? Comenta Candy. No. Aún tengo muchos, pero no mereces que te los diga. Perdón. Estoy acostumbrado a tratar a personas que se comportan como una basura, que le quitan millones a personas que no tienen nada, y no me puedo hacer la idea de que existan otras clases de personas. Eso es todo. Así que, gracias. Estoy casi segura que es lo más difícil que has dicho en tus años de verdad. No tienes idea. Entonces, de nada. Pero creo que hay que meter ya el árbol, que está poniendo demasiado frío. Está haciendo mucho frío. Metieron el pino con dificultad y lo colocaron cerca de la ventana. Bueno, listo. Ahora faltaría adornarlo, expresó con admiración Candy. No. Yo solo acepté ponerlo, no decorarlo. Así está bien, comentó con firmeza Terry. No te preocupes. Si quieres, puedes ir a la cafetería de papá. Creo que nos quedaron algunos regalos. Y también, pues, hay arreglos para el arbolito. Dime algo que no tenga tu cafetería. Pues, a todos aquí nos gusta la Navidad. Y unidos nos ponemos de acuerdo para mantener esa magia que en nuestros tiempos se ha perdido. Y otra razón es que este pueblo tiene esta casa. Como sabes, es un cuento. Esta casa es de un cuento. Que puede cambiar la personalidad de las personas o a lo contrario que se comportaba. Sin embargo, se cuenta también que si la casa no se arregla para víspera de Navidad, esa energía acumulada de la casa se desmanecerá y tomará la energía de las demás familias. Y entonces habrá muchos desastres y caos. Mi papá me comentó que, en el primer año en que quedó abandonada, fue la única que no se arregló. Y todos tuvieron tempestades para Navidad. La tranquilidad llegó hasta febrero. Y desde ese año empezaron a arreglarla. Y han sido maravillosos desde entonces. Pero claro, tal vez. Solo fue coincidencia. Pero no nos hemos querido arriesgar. Supongo. Por esa insistencia de mi papá. Además, es un buen pretexto para disfrutarla. ¿No lo crees? Dice Candy mientras miraba el pino. Es ridículo eso. Creer en una fantasía y cuentos de hadas. Pero es de esperarse de este lugar. Dice Terry con indiferencia. Igual te quise comentar. Perdón, Alteza. No quise molestarlo. Pero ¿qué se puede esperar con una contestación como esa de alguien que no entiende de sentimientos y valores? Simplemente soy honesto. Demuéstrame algo que existe y creeré de su existencia. Pero si no, solo déjalo en tu fantasía. Si no existe y no me lo puede demostrar, déjalo en tu fantasía y ya. Solo para ti. Dice enojado Terry. ¿Por qué siempre debe ser tan grosero? Por la misma razón que tú eres tan impertinente, pecosa, entrometida. No sé por qué vine a ayudarte. No pedí tu ayuda. De hecho, no sé ni por qué diablos compra un estúpido pino. Si yo odio la Navidad, comentó muy molesto Terry. Eres increíble. Salió Candy con lágrimas en los ojos. De esos bellos ojos, Pear de Esmeralda ahora no brillaban. Estaban tristes y llorosos en ese instante. Terry se quedó mirando la puerta abierta de la calle. Fue hacia ella y la cerró. Miró a Manchites y dice. Ni me veas así. Ella empezó, Manchites. No me vas a mirar con tu mirada juzgona de perro. Luego se sentó en su sillón muy pensativo. ¿Manchites? Como no podía hablar, solo se miró. Lo miró de una manera tan peculiar que... Terrence supo que lo estaban juzgando. Era una mirada juzgante. Juzga a Tíbet. No me juzgues, Manchites. Pasaron las horas y en ese momento regresaba de sus pensamientos al escuchar en su patio trasero a unas personas cantando. Se levantaba lentamente el sillón negro de piel y caminaba hacia la ventana, al observar disimuladamente entre el velo que cubría las ventanas, que visualizó a unas personas con vestimenta anticuada y colorida. Eran los cánticos, con temas navideños. Eran a coro como si fuesen integrantes de una comunidad religiosa pagana. Solo cerró las persianas sin que las cortinas las cubriesen, y de nuevo se dispuso a descansar en el sillón, sin ni siquiera cenar. Parecía que el plan de sus vecinos no dieran el objetivo deseado. Su duro corazón, el cual en esos momentos se tenía ocupado en una caja de hierro, era un corazón de hierro, sin que nadie pudiera entrar en él. Después, aparte de los cánticos, se escucharon cohetes y algarabía. Sin embargo, un fuerte viento los hizo oírse de allí. Terri al ver que las ventanas tronaban con el impacto de la rama del árbol, que se encontraban enfrente de ellas, observó con gran asombro un ventarrón que hacía desaparecer arreglos que se encontraban afuera de las casas, dejando un sinfín de basura y polvo. Al parecer, se esperaba un huracán. Algo que era inusual. En ese lugar, no se había visto huracanes nunca, y lo peor de todo, de categoría 5, que azotaría el 24 de diciembre. Se estima que se alejara hasta enero, pero las malas noticias no quedaron allí, sino que también se pronosticaban tormentas después de su huracán. El panorama era aterrador para ese lugar. Hasta Manchitas le dio mucho miedo y se metió debajo de la cama. Y en la cama, bien por debajo, habían muchas telarañas. ¡Dios mío! Y Manchitas solo las juzgó con la mirada. Luego de ver ese atroz espectáculo, un pensamiento se le vino a la mente de Terri. Las palabras de Candy y la maldición de esa casa. ¿Acaso era cierto ese cuento? ¿Y si fuese cierto, debería entonces hacer algo? Pensó y pensó. Lo único que se le ocurrió fue... Pero no lo dice en voz alta. Se lo guardó para él. Y apenas pudo salir de su casa a la tempestad, y con mucha dificultad pudo manejar hasta la casa de su amigo. Al abrir, Albert, a los persistentes toques del timbre, dice Terri. ¿Qué haces aquí? ¿Entra? Comenta con bostezos al mismo tiempo. ¡Entra! ¡Ay! Aparte... Estaba asombrado, Albert. Creo que esto que está pasando aquí es por mi culpa. Creo que el cuento es cierto, dice muy preocupado. Hasta manchiques percibe la situación. Se metió bajo la cama y una araña lo picó. ¡Lo picó en la cola! ¡Dios mío! Lo cual expresó después, Albert. ¿Cuento? ¿Cuál cuento, pequeño? El de la casa, amigo Bert. Tal vez esté volviéndome loco, pero está pasando, como dice que pasaría Candy. ¿Estás loco? ¡Ja, ja, ja, ja! Es solo un cuento, pequeño. Lo que está pasando es coincidencia. Te trataré. Te traeré algo para que calmes. No sé, calma. Te trata. Tratando de calmarlo. El despertar, por completo. Necesitamos ir a la cafetería de Candy. Ella comentó que tenía algunos arreglos. Faltan cinco días para Navidad. ¿Crees que le queden alguna pobre guirnalda o coronas? Por favor. Terry. En estos días, lo que están pensando todos en el último día es todo lo necesario para la cena. ¿Por qué te va a pasar lo mismo que a Turboman? ¿Vas a ir a jugar un... a comprar un juguete? Yo faltando lo último. Estoy desesperado, Albert. No importa. Necesito saber si... Él hace en ese preciso momento una pausa y se... quedó callado y pensativo. Después continúa hablando. ¿Me puedes ayunar a organizar una fiesta, amigo Bert? Por favor, Albert. Él lo mira fijamente a los ojos. Bueno, debo admitir que esto es un suceso inesperado. Llevas tres sucesos inesperados desde que estás aquí, amigo. El nuevo integrante de la familia. Un gran interés por una chica y, además, apareció el espíritu navideño. Bueno, es medio obligado eso, pero aún cuenta. ¿Y esta cadena de tormentas, por desgracia, también es nueva. Estoy pensando que será cierto el cuento, como tú dices. Albert le habla a su esposa Bárbara. Amor, iré con Terry. No te preocupes. Estaremos bien. Las amo a las tres. Albert se despidió con un beso. De las tres. Pero a Barbie la besó en la boca y también le besó un cenito. ¿Cómo la ven? Barbie, ¿me puedes hacer el favor de decirle a todos que haré una fiesta el 24? Cuento con todos ustedes para que esto funcione. Descuida. No tardaremos y gracias. Terry. Terry lo abrazó a Barbie. Bienvenido. Y cuida bien a mi esposo. Eso haré. Descuida. Estaremos muy pronto de vuelta. La consuela. Además, aléjalo de Candice, que lo he visto que se pone muy contentito cuando platica con ella, agregó Barbie con celos. Pero, amor, ella no me interesa. Tengo ojos para ti, nada más. Sí, claro. Ja, 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 ja. Es verdad, querida. Ella no me interesa porque me quieres juzgar. Yo te creo, Albert. Sabes que ustedes son lo más hermoso que me ha pasado. Yo sé que... Tú sabes. Yo sé, Albert. Mira. Yo sé que cuando estabas en la universidad, te gustaba mucho una chica. Una muchacha de la universidad, claro mismo. Ja, ja, ja. No me da gracia, querida. No me da gracia. Tú te enamoraste perdidamente de ella. Porque ella tiene un cabello café hermoso y unos hojazos tremendos. Y quedaste premedidamente enamorado de ella. Y sé que le estás coqueteando, Albert. Pero, ¿sabes una cosa? Yo sé lo que es el amor. A mí también me llegó a gustar mucho a un chico y él nunca me correspondió. Fui muy triste por un tiempo, pero después comprendí que a veces el amor es dejar ir. Pequeña, ¿pero qué me estás diciendo? Sí, sé lo que sientes por ella. Y... Te voy a decir su nombre. Yolanda Olvera Salinas. Dios mío, pero pequeña. ¿Cómo pudiste? ¿Pero cómo sabes eso? Esa historia era muy personal. ¿Pero cómo...? Lo sé todo de ti, cariño. Ay, Dios mío. Terry, cuídame a mi Albert, por favor. Sé que él se pone muy contentito cuando ve a esa muchacha de la tal Candice. Lo he visto que se pone muy contentito cuando platica con ella. Agregó Barbie con celos. Pero amor, ella no me interesa. Tengo ojos para ti nada más. Créeme, te creo. Vamos, Terry. Que ese silencio no me agrada mucho. Dice bromeando Albert. Bárbara se despidió de los dos. Y emprendieron el camino hacia la casa de Candice. Al llegar se iba a bajar Albert cuando Terry lo detuvo con sutileza. Yo iré. Así que quédate aquí. Solo que... Te conviene. Haces caso, ¿verdad? Ja, ja, ja. Está bien. Es toda tuya adelante. Terry fue hasta la puerta. Y lo atendió Candy. Después de diez minutos platicando, los dos entraron en la casa de ella. Después de veinte minutos más, salieron con Don Carlos. Salieron con Don Carlos. Dios mío. Terry se dirigió a su auto. Ellos al suyo, pero el carro de Don Carlos... Era una cheterrita. Dios mío. Ahí se me varó el carro. No quería encender, así que... Se subieron al de Terry que era... ¡Un triple carro! ¡Triple papasote pero carro! Y... Era igual de guapo que Terry. Dios mío. Era un carrazo. Yo quisiera uno así. ¿Tú también quieres uno? Ya iba a arrancar cuando Don Carlos expresó. Perdónenme, pero no me siento muy bien, así que tendrán que ir solo ustedes. Descuide, vecino. Ella estará bien. Eso lo sé que va... Lo sé porque va con ustedes, Albert. Es broma. Sé que estarán bien. Solo tengan cuidado. Al marcharse, Don Carlos... ¡Ser tropezó con una trampa para oso! ¡Dios mío! ¿Qué habían puesto antes? ¿Y cómo la nieve la tapó? Pues el lápiz inculpa. ¡Dios mío! Pero... Terry le dice a Albert... Tú vas para atrás. Candy, tú vente de enfrente para que me digas el camino. Está bien como digas. ¡Qué conveniente! Susurró Albert. ¡Qué conveniente! El resto se emprendieron camino en búsqueda navideña y así encontraron de nuevo La Paz. La iban a buscar a La Paz. Al entrar a la cafetería no encontraron ni el más insignificante arreglo. La única tienda se encontraba a ocho horas de camino de ida y ocho horas de regreso. Así que decidieron ir. Pero al dar marcha, Albert, después de callar un rato, exclamó. Creo que sería mejor que me vaya a mi casa. Ustedes vayan. Que dependemos de lo que... Logren. Solo cuídense. Terrence dio vuelta para ir a la casa de Albert. También a la casa de Candy para avisarle a don Carlos. Ya que emprendieron de nuevo el camino los dos. Solo hubo un gran silencio. Después de una hora Terry rompió el hielo con una maniobra loca con el auto. Oye, ¿qué te pasa? ¡Qué miedosa eres! No soy miedosa. Solo que aprecio mi vida. Si no fuera porque necesitas mi ayuda no vendría contigo. Ajá. ¿Y crees que yo necesito tu ayuda? Si mal no me equivoco, tú decidiste venir. Solo te pedí que me dijeras el camino. Pero decidiste venir con nosotros. Siempre eres tan... Tan... ¿Tan qué? Olvídalo. Luego se puso serio. Y prosiguieron el camino sin hablar. Pasó un rato cuando Terry pellizcó a Candy. ¡Auch! Oye, ¿por qué hiciste eso? Porque pasó un Mustang rojo. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... ¿Qué no era con los bochos rojos? Es más divertido que con cualquier carro que solo sea rojo. Entonces... ¡Mia! Candy pellizcó a Terry. Y él solo dice... ¡Ay! Y se suelva a las volteando a ver de reojo a Candy. Y ella contesta... ¡Pasó una burbuja roja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dice sonriendo Candy, sacando la lengua y sonrojada. Así pasaron la tarde. Al llegar la noche solo pararon para ir al baño. ¡Dios mío! Candy tenía muchas ganas de orinar. Y no aguantó y se fue... ¡Eh, Terry! ¡Para! 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 Te podría ver las pecas. Pero no más. ¡Ay! Candy corrió, Dios mío, rápidamente y se agachó detrás de un gran pino. Ay, Dios mío. Ay, esa pecosas es tremenda. Bueno. Ella se subió de nuevo al auto y se fueron para una cafetería. Terry manejaba y ella dormía. Solo a tres horas de la tienda más cercana estaban para deshacer esa maldición. Tenían mucha fe ambos. Pero casi al llegar el auto se detuvo sin razón. De pronto, para suerte de ellos, se encontraban a unos metros de un hotel. ¡Dios mío! Estaban cerca de un hotel, así que Terry bajó y empujó el auto con Candy dormida. Ya al llegar al hotel, despertó a Candy. Y cuando entraron, la recepcionista los atendió sin antes decir. Es traición que la feliz pareja se bese bajo el muérdago. Se encontraba uno colgando en la entrada de la recepción. Los dos trataron de explicar que no son pareja, pero el señor trabajador insistió en seguir esa traición. —¿Solo es un beso? ¿Acaso no se aman? Le dijo amablemente. —Claro que no. —Mírela. Es fea. Pecosa. Entrometida. ¿Quién la quisiera besar? Comenta Terry sonriendo helado. —No diga eso, caballero, si la dama es bella —dice el recepcionista. —Gracias por el cumplido, y no se preocupe en tratar de convencerlo. Es obstinado, egocéntrico, engreído, arrogante y miedoso —comenta Candy retándolo. —¿Quién es miedoso? —dice con voz ronca y serio. —Estaba enojado Terry. —Obvio tú, por no quererme besar. —Es una traición tonta esa. —Es de esperarse. —La verdad. —Explicaciones como estas es de un cobarde —comenta sonriendo Candy. —Además, no tiene la suerte de que yo la bese. Al escuchar eso ella en ese instante, Candy le saca la lengua a Terry. Terry entonces la detuvo e inclinó suavemente la cabeza de Candy, quien después, sin habla, estuvo a punto de darle un beso. Cuando llegaron unas personas y empujaron a Candy, tumbándola, eran trabajadores de ese hotel. Después de ese suceso, el recepcionista... —Les dio la llave de su habitación. —Pidieron habitaciones separadas, pero no se encontraban disponibles más que una. Así que Terry tuvo que dormir en el piso, Candy en la cama. Ella se encontraba muy pensativa. De pronto se llenó de valor. Y le preguntó a Terry... —Oye, Terry, ¿realmente me hubieras besado? Leíste con su voz cantarina y con mucha seriedad, Candy. —Pues sí, tú misma dijiste que era una traición. Pero qué bueno que no fue así. Si no, ahorita está desenamorada de mí. —¡Ja, ja, ja, ja! Es broma, ya duérmete. Pero Terry... —¿Qué, Candy? —Nada. Será mejor que ambos nos durmamos. Mañana tendremos que levantarnos temprano. Buenas noches, Terry. —Buenas noches, Candy. Los dos se desfusieron a dormir. Ella cerró sus ojos, verde esmeralda. Sin embargo, Terry permaneció pensando. Pensaba. —Al cabo de unas horas... —Encontraré lo que necesito. Porque ya solo faltan cuatro días para Nochebuena. Así que los dos se levantaron asustados. Ya que se quedaron dormidos. Y todos apresurados se ducharon por separados. Y se cambiaron para luego emprender la ida de nuevo. Ya arreglado el auto. Ya que solo le faltaba batería, encendieron. Emprendieron de nuevo la ida. Y por fin, después de tres horas más, llegaron a la primera tienda de kilómetros. Buscaron y buscaron, pero las personas saquearon esa tienda con las compras navideñas. —¡Dios mío! Habían pasado todos a comprar su regalo navideño a última hora. Dios mío. Si sus hijos le están pidiendo regalos, cómprenselos ya. Por favor. Dios mío. Porque después es muy difícil. Buscaron y buscaron, pero las personas saquearon esa tienda con las compras navideñas. Así que solo compraron vino y lo poco que quedaba en la escasa tienda. Mientras, por otra parte, la tormenta que azotaba Vilmao se estaba ya calmando. Era como si algo planeara un suceso que los habitantes de Vilmao ignoraban. Todos los habitantes se pusieron a limpiar y acomodar al desastre que había dejado el viento. Aprovecharon algunos para poner al salvo sus casas por si regresaba el mal tiempo. Mientras que a Bárbara le costaba mucho reunir a sus vecinos para que todos asustados por el mal clima. Algo que no se esperaban. Y eso le hacía más difícil las cosas a Bárbara, quien con esmero les pedía que tuvieran fe en que todo saldría bien. En otra parte, Candy y Terry no les iba muy bien. En una tienda al entrar se encontraban dos ladrones, de los que no se percataron ellos, los cuales se dirigieron directamente hacia donde estaba Candy mientras Terry se encontraba pagando dos botellas de vino. Señor, esos dos tipos están molestando a su novia. Comentaba preocupado el cajero a Terry. ¿Quién en el voltear? Dice. Se sabe defender sola, señor. Ja, ja, ja. Sin preocuparse y él sigue en lo suyo. Si no va, entonces iré yo. Lo hice dispuesto a ayudar al cajero a Candy. Está bien. Cuide las botellas, por favor. Dice serio y con mucha decisión Terry. Oigan, busquen a otra a quien molestar porque ella viene conmigo. ¿Y tú quién eres? No importa quién soy, sino qué tanto daño les causaré si no la dejan en paz. Oblíganos. Dijeron retándolo. Como quieran. Dispuesto a pelear. Los ladrones atacaron a Terry, pero este, por su comportamiento, tenía que saber defenderse, así que los venció. Él le lanzó una patada voladora y la esquivaron. Dios mío. Él y yo se lanzaron en un abajazo. Terry los esquivó con la velocidad de pantera. Más rápido que una pantera de campeonato. Una pantera veraniega. Dios mío. Más rápido que una pantera de esas de... Nochebuena. ¿Cómo la ven? Aunque rompió dos botellas de vino al estrellárselas en sus respectivas cabezas. Después dejaron a esos ladrones a disposición del dueño. O en ese caso, el encargado. Y emprendieron de nuevo la travesía. Se dio cuenta que esos dos ladrones eran los ladrones de... Mi pobre angelito, Maculay Culkin. Solo en casa. Home alone. Ya. En camino, Candy miró a Terry, muy pensativa. Con ojos brillosos. Y se anima a comentarle. Gracias por defenderme. Dice apenada Candice. No me lo agradezcas. El cajero casi me obligó a hacerlo. Pero me ibas a defender, ¿no? No, ¿cómo crees? Dice mirándola y sonriendo de lado Terry. Además. ¿Sabes defenderte? Le comenta con seguridad Terry. Claro que no. Entonces eso es tu problema. Creo que ya deberías de aprender algo de defensa personal. Mira. Un golpe aquí no falla. Riéndose. Señaló su entrepierna. Terry. Mientras que Candy se enrojeció. Oye, rojita pecosa. Ya estamos en otra tienda. Vamos. Llegaron a otro lugar y Candy se puso más roja. Que a un jitomate. Dios mío. Por el apodo de Terry. Ya tenían todo lo necesario. Hasta una piñata. Que sobresalía del auto. La piñata era de... Forma de pantera. Una pantera de piñata. Que sobresalía del auto. De Terry por su tamaño. De verdad existen las panteras. Con forma de piñata. O al revés. Cuando ustedes encuentren una piñata en la calle se van a cortar de mí. Dios mío. Van a pensar en una piñata de pantera. Dios mío. Estaba a punto de anochecer de nuevo. Así que decidió comprar unos seis vasos de café. Para manejar de regreso. Pero de esta vez sí iban a turnar. Sin embargo. Candy tomó como pretexto la oscuridad de la noche. Y sugirió ir de nuevo al mismo hotel. Y así partir a la mañana siguiente. Lo cual Terry aceptó. De inmediato. Ya que se encontraba cansado. Oh miren. Nada más. La feliz pareja. Que no son pareja. Volvieron a terminar lo que empezaron. En Filipinas. Comentó el mismo recepcionista. Que los atendió anteriormente. Oh eso. Terminando el muérdago en la entrada. Dios mío. Un muérdago. Imagínense que ustedes tienen que. Estar al lado de un hombre. Y hay un muérdago arriba. Y ustedes tienen que besarlo. Dios mío. Ese es un hombre feo. Con caries. Y ciclope. Dios mío. ¿Qué dices Candy? Ahora si lo hacemos. ¿Me tienes miedo? Ahora dice Terry sacando la carcajada. Ja ja ja. Claro que no. Cuando quieras. Contesta. Candy esperando con ilusión ese momento. Sus rostros se estaban acercando. Sus corazones latiendo al mismo unísono. Las emociones a flor de piel. Y en ese momento. En que sus labios se encontraron de frente. Unos niños se entraron corriendo y empujaron a Candy. Y quien a su vez golpea a Terry. Un inconveniente de nuevo surgió tras ese beso. Anhelado. Sin embargo. Ambos son tan obstinados para admitir lo que siente el uno con el otro. Razón por la cual sería una estupenda pareja. El recepcionista tras la decepción le dio de nuevo una sola habitación diciendo que tenía una sola habitación. Mentira que Terry descubrió escuchar que le ofreció un cuarto a la pareja que traía a los niños traviesos. Pero él no quiso reclamarle. Esta vez Terry solo compartió ese secreto con su amigo el recepcionista. Terry, ¿crees que haya algo que los impida besarnos? Comenta tímida Candy. No seas crédula. Solo es coincidencia. ¿Lo crees así? Claro. Es más. Levántate. Te demostraré que es solo coincidencia. Cierra los ojos. Me comenta Terry sonriendo de lado. Candy toda sumisa hizo caso. Sus mejillas estaban rojas de nuevo. Apenada. Pero ilusionada se encontraba ella. Dios mío. Espérame, Candy. Espérame. Ay, ya, ya. Ya recupré mi garganta, corazón. Ja, ja, ja. Por fin lo hará. Que se sentirá. Y por más preguntas que se hacía para sí misma. Sus pies estaban temblorosos. Su corazón acelerado. Sus labios carnosos y rosados preparados. No lo amaba. Pero tal vez lo amaba. Sus sentimientos estaban mezclados con sus emociones. ¿Cuánto más tenía que esperar para disfrutar o repugnar ese momento tan, tan, tan? Tan esperado. Solo pasaron unos segundos. Solo pasaron unos segundos. Entonces, Terry. Dios mío. Dios mío. Nos que oprimía con fuerza su abdomen dejándola caer a la cama. Ella, desconcertada, dice. ¿Qué hiciste? ¿Creíste que te iba a besar? Claro que no, pero... ¿Ya hay que dormir mejor? Buenas noches. Claro, tienes razón. Descansa. Dice Terry mirándola al dormir. ¿Por qué hizo eso, Terry? Si su intención era besarla, tenía miedo de lastimarla o salir lastimado. Hacía mucho que no amaba. O que no lo amaban. Pero no se sentía que era el momento. Tal vez con el tiempo. Pero ahora no. Con muchos pensamientos en su cabeza, no coincidió el sueño hasta muy altas horas de la madrugada, mientras que Candy, por su parte, se durmió con lágrimas en sus oscuros ojos verde esmeralda. Terry, en esta ocasión, se levantó primero, que el amanecer, al no poder dormir, se alistó y salió a comprar el desayuno. Por otra parte, a escasos tres días para la nochebuena, los habitantes de Vilmao se encontraban ya preparados de nuevo para seguir con esa tradición navideña. Arreglaron inclusive la casa de Terry por fuera. Bárbara y sus hijas iban seguido a la casa de Terry a visitar a Manchites, darle de comer y pasearlo un rato. ¡A Manchites! ¡Dios mío! A veces le daban un plato relleno de guamí, nolas, con escubigalletas. Y Albert, acomodando todo el desastre que el viento hizo. Todo parecía tranquilo de nuevo, sin embargo, la electricidad de todo ese lugar se apagó. Y un aire frío empezó, tal vez, coincidencia o mal presagio. ¡A Manchites! Algo que muy pronto se enteraría en los habitantes de Vilmao. Mientras afuera de Vilmao, Candy apenas se levantaba cuando Terry llegó con el desayuno comprado en la cafetería del hotel. Candy apenada por su cabellera rubia y rizada, toda alborotada, se lanzó con rapidez al baño. A lo cual Terry, riéndose rápidamente, comenta a ella. Muy tarde ya te vi, además de que te avergüenza, si hasta que te he escuchado roncar. ¿Yo no ronco? Claro que sí. Ni me dejaste dormir. Yo pensé que era un tigre. Pensé que era una bandera. ¡Dios mío! Me dañaste el sueño. Candy de nuevo se puso roja de la pena. Olvídalo, rojita pecosa. Traje para desayunar huevos con tocino y bolonia. Tres sándwiches. Dos vasos de jugo, pan tostado y dos platos de cereal. Y para ti, esta rica ensalada. Una pequeña broma que Candy le tomó muy contenta. Se la estaban pasando muy bien ellos dos. Tan bien que se le estaba olvidando el desastre de Bill Mao. El cual tenía a un furioso Don Carlos, ya que Candy dejó su teléfono y no se había comunicado con él. Unos habitantes preocupados, ya que esta vez se encontraba una tormenta de nieve. El clima ponía de malas a los climatólogos, ya que constantemente cambiaba el clima. Pareciese que alguna fuerza fuera del conocimiento de las personas jugara con ellos. Era un caos, ya que la nieve cubría la mitad de las personas. Algunas no podían ni caminar, ¡Dios mío! Un día, la nieve tapó a Kuka. Y, para tapar a Kuka se necesita bastante nieve, ¡Dios mío! Los autos no podían entrar ni salir de Bill Mao. Sería un reto más que Terry y Candy tendrían que superar. Al llegar el camino de regreso, Candy y Terry observaron con asombro que se estaba poniendo mal el tiempo por fuera de Bill Mao. Azotó la lluvia con truenos que asustaba constantemente a Candy. Aparte, los rayos que caían en la tierra en numerosas ocasiones. Terry tenía que esquivar letreros que volaban hacia ellos por la fuerza del viento. Y los rayos que pasaban de un lado del auto. Lo bueno que Terry era muy bueno manejando. Y sabía lo que hacía. Y lo hacía muy bien. Era como un conductor de esos carros de Hot Wheels, ¡Dios mío! Ya que también en ocasiones le perseguían para matarlo. Algunos conoció de él, así que él era más rápido que ¡Los Magníficos! Y aprendió a conducir ese carro como ¡Meteoro! Al parecer Terry vivía una vida interesante y extrema. Tal vez eso era lo que a Candy le llamaba la atención de él. Además de que era un triple papazote. Y que notaba que se esfuerza para corregir algunos errores de su persona o simplemente le gustaba. Ni ella sabía por qué. Lo que significaba sin duda, se trataba de amor. Las horas pasaron y la tempestad se disipaba. Al ver que la ya atormentada, la tormenta quedaba atrás, Terry frenó un momento para tomar un respiro. Se sentía cansado pues casi no durmió e hizo maniobras que requerían de toda su concentración por horas. Creo que te falta condición, comenta Candy. Sí, ¿verdad? Sonriendo. Me gustaría que estuvieras en mi situación, Rojita Pecosa. Le contestó Terry. Entonces yo manejo ahora. Ni pensarlo, abrocha el cinturón ya que nos vamos de nuevo. Cruza los dedos y ponte a rezar. Que ahí vamos. Es en serio, ponte a rezar. Dice Terry dispuesto a seguir manejando. El tiempo pasó y ellos iban muy entretenidos jugando con el estéreo del carro. Adivinando las canciones y con diferencias muy notorias el estilo musical. El camino fue muy corto. Parecía que esa travesía necesitaba a Terry para salir de su burbuja del mal humor y amargura. En su rostro se le dibujaba una sonrisa que no recordaba que tenía. Todo iba bien hasta que... Mira, Terry, siempre sí vamos a tener una blanca Navidad después de todo. Dice emocionada Candy al ver que estaban ya entrando a Vilmao. Ya regresaron al fin a Vilmao. Pero entre más entraban, más difícil se pone el camino por tanta nieve. Ahí van siguiendo y se encontraron a Cuca enterrada por la nieve. ¡Dios mío! Espera, espera, Candy. Tengo que rescatar a Cuca. Terry se bajó del auto. Y... ¡Lácalo de los brazos! No, con cuidado Terry. Es que quedé atrapada aquí. Es que como soy algo pesadita. ¡Ja, ja, ja! Tranquila. ¡Dios mío! No. Estás muy pesada. Candy, tienes que ayudarme. Y Candy tomó un brazo. Y Terry el otro brazo de Cuca. ¡Dios mío! Y... Jalaron con todas sus fuerzas. ¡Ay! Y solo se movió un poco. Así que... Iba pasando por el camino. Sophie Cruz, nuestra amiga especial. Ella iba comiéndose un caramelo. Y... Oye, Sophie, Sophie. Ayúdanos. Porfa. Es que... Pues... Estamos atrapados. Mira. Ayúdanos a sacar a Cuca, ¿sí? Hola, Terry. Yo quiero mucho. Yo... 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 Quiero... 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 Mucho, Terry. Mucho. Yo también te quiero mucho, Sophie Cruz. Oye, ayúdanos, ¿sí? 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 Sí, pero ven ya. No repitas tanto. Y esa chica así... Me barrió la patada. Y jalaron los tres tíos. ¡Meo! Terry jalaba del brazo derecho. Candice del brazo izquierdo. Y Sofie cruza, jalaba Del cabello, Dios Mío, pero pues Ya sabemos Que la ayuda pues Como que no era por ese lado, pero Por lo menos estaba ayudando Así que Cuca se aguantó el dolor de cabello, Dios Mío, pero después se curaba con el tiempo Con una sobada Y jalaron tan fuerte Que Cuca salió Ay chicos, muchas Gracias, es que me quedé atrapada Miren, ¿cómo será que a veces Cuando se congela el lago Yo no soy capaz de ir a patinaje, porque a veces El hielo se rompe Y pues yo caigo al estanque O sea, yo creo que no hay Hielo que me resista Ay Cuca, tú sí que eres graciosa ¿No? Gordita pecosa Ay Terry, no me digas gordita pecosa Tú tienes a tu Candy y ella es Pecosa, pero bonita Tú también eres bonita Cuca Tranquila Pues sí chicos Entonces me tengo que ir Es que Pues ya casi Navidad Y la verdad Una tía mía Y ya va a ser una fiesta impresionante Y pues va a haber mucha comida Y me prometió que me iba a dar un pastel Para mí sola Grande, grande, grande Así como el de Matilda Así un pastel enorme Que yo me voy a comer sola ¿Cómo les parece? Pues no, pues perfecto Jejeje Bueno Cuca, nos vemos después Sí, sí, tranquilos Y pues no sé Pues tú por qué no acompañas a Sofí Cruz Para su casa, ¿sí? No, yo 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 Ya sé irme para la casa Ay Sofí Ja, ja, ja Sofí Cruz Nuestra amiga especial Sofí Cruz se fue juiciosa Para su casa A dormir Pero también a pasar la Navidad Para ver qué le van de Navidad Porque ella pidió de Navidad Un Xbox 360 Dios mío Y también pidió Unas pantuflas De pantera De regalo Ay Está bien No te preocupes Si quieres puedes ir a la cafetería de papá Creo que nos quedaron algunos arreglos Dime algo que no tenga tu cafetería Pues A todos aquí Nos encanta la Navidad Siguieron por el camino Terrence Gran, gran Chester Pues me olvido Ni modo Pero préstame el tuyo para hablarle Anda así Dice Terry Mientras saca el suyo sin carga Préstame su celular Candy Genial Y no soy la boba Pues sí Tengo el cargador Solo déjame hacer un Que prenda el carro Y verás Que se cargará rápido Además Qué hija no le haga a su padre Qué mala hija eres Terry Intentando encender el carro Pero sin éxito Bien Estaremos creo que un buen rato aquí Así que podemos Podríamos morir ¿Hay algo que tengas que decir? Comenta Terry a Candy En serio ¿O te gustaría que a lo mejor el frío Nos enterrará aquí como a cuca? No Vámonos Sí, de hecho sí Te odio Te contestó Candy Eso es de esperarse Algo que no sepa Porque yo sí ¿Qué? Contestó Candy Al escuchar eso Eres fea Terry es gran, gran Chester Eres un Poniéndose roja de nuevo Parece que el color rojo Te sienta bien En serio Terry Se enrojeció más Candy Al escuchar esa confesión Eso en serio ¿Y si morimos hoy? Ay, moriré feliz Ya que esta aventura Compartiría contigo Es placentero Y será un placer Al morir a tu lado Candy Candy no sabía Cómo reaccionar A tal atrevida Muestra de amor De parte de Terry Así que simplemente Dejaron que el romance Los guiara Sus miradas En la misma dirección Esos ojos Agua marina Mirando fijamente Y penetrarse En esos ojos Verde esmeralda Que al mismo tiempo Se estremecen ambos Los latidos De esos corazones Unidos de nuevo Los nervios Corriendo la piel De cada uno Unos segundos Los separaba De ese tan anhelado beso Cerrando los ojos Cada uno Imaginando miles de cosas Esperando El roce de sus labios Todo era perfecto Aun cuando el panorama Pintaba gris Solo unos segundos Tenían que guardar Para inmortalizarlo En el recuerdo Y contarlo Como anécdota A las generaciones De sus hijos Un segundo Que era inquietante Ese preciso momento Que nada Podría salir mal Un sonido Rompió Ese maravilloso encanto Y de nuevo El destino Lo sacó De maravilloso instante Miraron enfrente Y se escuchaba El sonido De un gran camión Mas no se visualizaba Salieron del auto Y de pronto Un montón de nieve Seguido de un gran ruido Cubrió a Terry Era una excavadora Que al remover la nieve Arrojó con Terry Al ver que se trataba De su padre Candy lo detuvo Don Carlos Después de Regañarla La abrazó muy fuertemente Iba en camino A buscar a su hija Terry tuvo problemas Para salir de la torre de nieve Que le cubría La ayudarle Y ponerlo en Calor con cobijas Donde Carlos Les contó Lo que había pasado Y que no podían salir De sus casas Las personas Pero después de un tiempo Por fin Pudo hacer que funcionara La excavadora Y emprendió camino A buscarlos En eso de pronto Dejó de nevar Y se despejó el cielo Dejando salir las estrellas Estaban unas pocas horas De que fuera La gran ocasión Lo recibieron con alegría Albert, Barbara Las hijas de ellos Ana ¡Hey! ¡Manchitas! ¡Dios mío! Quien al ver el clima Tan feo Barbie Decidió llevárselo A su casa Para cuidarlo mejor Así como los demás Vecinos Atendieron el recibimiento Y después de la caravana De bienvenida Todos se fueron a dormir A la mañana siguiente Era el día 21 de diciembre Un día de noche buena Todos los habitantes De Milmao Se llenaron de júbilo Y emoción Para decorar de nuevo Lo que el desastre natural Destrozó El sol era brillante Y caluroso Desde la mañana De ese día Lo cual hizo que la nieve Bajara Cande ayudó a Terry A decorar el pino Y su casa Así como también En tener listo todo Para la fiesta El día siguiente Llegó el gran día Era noche buena Y todas las casas Estaban arregladas Las familias Recuperadas del caos Cobraron de nuevo La magia navideña El olor a los tamales Y el pavo Respiraba en las calles Los romeritos En plena preparación Los últimos preparativos Se hacían en la casa Inclusive en la de Terry También Candy se divertía Ayudando a Terry Después de ayudar A su padre Don Carlos Las horas pasaron de nuevo Y era hora De la fiesta de Terry Así que antes de dar La fiesta de Candy Le sugirió a Terry Acompañar a los Tradicionales cantores De los villancicos Junto con ella Invitaron que aceptó Una invitación que aceptó Sin vacilar Terry y cada miembro De las casas Salían con sus familiares A cantar Y llevar alegría A las casas Después se dirigieron A la casa de Terry A seguir con la fiesta Todo transcurría bien Cuando Terry Decidió entregar obsequios A Albert Y a su familia A Don Carlos Después de todo Iban a hacer de la familia Y Candy Quien no se dio cuenta Que le había comprado algo Un perfume Y algo más El muérdego Que colgaba En aquel motel El recepcionista Se lo regaló Cuando fue por el desayuno En ese lugar Candy lo levantó Y dice En el oído Como un susurro Que ella En ese preciso momento Se estremecía toda Que tenía algo pendiente Sin embargo Terry lo sujetó Ya que Ella era bajita Así que antes Que pasara cualquier cosa Terry por fin La besó Acto que A Don Carlos Lo enfureció Pero la esposa De Albert Distrao Con su ira Con una conversación Espontánea En la hora De la cena Terry Dio el brindis Diciendo A todos los que aquí se encuentran Les digo gracias No soy muy bueno con las palabras Como ya sabrán Pero quiero decirles Que gracias a ustedes He aprendido muchas cosas Que yo hasta la fecha Ignoraba de años Como lo es la amistad Por ejemplo Dirigiendo la copa Alvar y su familia Garatitud Dirigiendo la copa Con Don Carlos Y además vecinas Que se encontraban allí Lealtad Dirigido a su peludo amiguito Manchitas El amigo más leal Y peludo De toda la historia Refiriéndose a Candy Amor Y familia Aunque es lamentable Que por ceguera Deje de ver Lo importante Que era la familia Como me lo demuestran ustedes Cada día brindo por ustedes Por Candy Y por mi familia Que espero Que se encuentren bien Cuando dice eso Albert lo interrumpió Sin dejarlo terminar La oración Hablando de la familia Terry Te daré ya mi regalo De navidad Si todos aquí me permiten Pueden venir Familia Granchester Aparece la familia de Terry La madre Y la señora Eleanor Baker Y su padre El señor Richard Granchester Karen La hermana Con sus hijos Carlos Y Abraham Y su esposo Benjamin Y Arthur Granchester El hermano de Terry Dios mío Albert Los contactó Para que pensaran Con Terry Ellos pasarían Esa navidad Al ver que Terry En serio había cambiado Fue la razón De su ida a Canadá Y quedarse en su casa Para preparar Ese momento Ya que por muchos años Albert los estuvo ayudando Mientras que Terry Se había perdido Dejaron a un lado Dejaron a un lado Ese resentimiento Dolor y orgullo Perdonaron a Terry Quien con dicha Y lágrimas en los ojos Los abrazó muy fuerte Al parecer El destino puede cambiar En cualquier momento Y por eso en ocasiones Nos pone obstáculos Para crecer Y apreciar Las enseñanzas De la vida ¿Cómo lo hizo esa casa? De eso se trata Ese cuento Lo que realmente vale La alegría No será fácil Pero cuando se logra Esa dicha Durará toda la vida Como lo fue con Terry Ver sus errores Y ver que Se estaba perdiendo Por ambicionar Lo que era material Este cuento Termina con Esencia de Terry La escena de Terry Y su familia Y sus amigos Y gente que lo apreciaba Brindando Deseando Que pasen Una muy Feliz Navidad Y Año Nuevo En ese momento Terry Delante de todos Se hinca Y saca Eso saco Una cajita negra Con moño rojo Y se lo da a Candice Y dice Quiere ser mi novia En poco tiempo Mi esposa Ella abre los ojos Y lo ve incrédula ¿Estás seguro De que Me estás pidiendo eso Terry? La verdad Nunca me di cuenta Que lo compraste Ella estaba en ese instante Sonrojada No se lo esperaba Rojita pecosa Te amo Y fue cuando Fuiste al baño Que lo compré Él sonríe de lado Y arquea la ceja De verdad Esta aventura navideña Que hice contigo Fue lo mejor que he hecho Y me cambió para bien Tú fuiste ese ángel navideño Que tocó mi corazón De hierro Y lo llenaste De amor y luz Te amo Te amo Pecas Y estoy seguro Que mis sentimientos Y la decisión Que estoy tomando En ese preciso momento En eso Ella tomó el anillo Que se encontraba En la cajita negra Que él sostenía En su mano Y después De tomarla Le sonreí a él Y después Se lo da a él Para que Se lo coloque En el dedo Y dice Si acepto Terry Te amo Mr. Scrooge Él le hace un puchero En eso Ella llega A levantarse Y pasa después Sus manos Por la diminuta Cintura de ella Y le jala rápidamente Contra su pecho Para escuchar El corazón de ella Palpitar al mismo tiempo Que el corazón de él Como imán Los labios de ambos Se unen Y quedan Completamente pegados El uno al otro Es un gran peso Apasionado Dejando Sin respiración Uno tras otro Ay Dios mío Casi me ahogo Ellos olvidando Que todo el mundo Se encontraba ahí Olvidaron por completo Que eran delante De todos los invitados Y familiares En ese preciso momento Todos aplauden Y se encontraban Plenamente contentos Y felices por ellos Por la gran bendición Que es la familia Todos fueron felices Por siempre Y comieron Muchas pérdices Dios mío De todo corazón Les deseo Muchas felicidades Y éxitos En sus vidas Cada una ¿Cómo? Cada una De las personas Que lean esto Ja 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 Y que Escuchen al triple Papazote Rambo Matriz Este merbarón Dios mío Y con toda la humildad Que escuchen esto Les damos las bendiciones Y sobre todo Las gracias Pueden vivir tranquilos Y felices Porque hay mucha gente Que los quiere Los estima Y los lleva en el corazón Con sinceridad Muchos éxitos En sus vidas Si la vida Te da mil Las razones Para llorar No le hagas caso Sonríe Haz que tu vida Sea un sueño Y de tu sueño Una realidad Porque hay una En un millón Un millón de razones Para que tengas Una feliz navidad Feliz año nuevo Rezo por cada uno De ustedes Porque no tengo Otra forma De ayudarlos En mis oraciones Le pido al Señor Que los proteja Y los acompañe siempre Porque se lo merecen Cada uno de ustedes Que se toma el tiempo De escuchar Al triple Papazote Rambo Matrix Rambo Cuchayen Este mal Mil gracias Ruego a Dios Cada día Para que los proteja Y le dé muchas bendiciones A ustedes Y a su familia Siempre recuerda Que eres muy importante Para tu familia Y para mí también Porque ustedes Toman el tiempo De escucharme Dios mío Y deseo lo mejor De todo corazón Siempre me han dado Más de lo que necesito Que es el tiempo De leerles un poco Es algo que valoro mucho Y nunca suficiente Lo que te da el ser humano Pero debemos Cada pequeño detalle Valorarlo mucho Si tuviera en mis manos Todo el amor del mundo Sería para mi familia Y todos ustedes Muchas felicidades Que un aguacero de paz Esperanza Felicidad Amor Te empape Y salpique a todos Los que te rodean Felices fiestas Les deseo De todo corazón Su amigo El incontrolable Triple ppzote Rambo Matrix Robocop Cheyenne Triple ppzote Arcángel Este Como la ven Y agradezcamos La escritura De esta historia Que siempre escribe Llega y le dice Agarra y le dice Como es Te he cambiado En eso llega Y le dice Espera a ver Para ver Sabían con ustedes Pero Y demás cosas Ignoraban Mi vecino Pero No ha llegado Todo de la parte En las otras pasaron Dice una En la casa De te ahorita Después de en cuenta En eso llega Si creo que dice Ella algo como En eso llega Y le dice Tal cosa Y luego agarra Y le dice Tal cosa Esa es la manera Que tiene Eli Siempre es lo mismo Pero bueno Tendrá que ver Con su modismo La escritora De esta historia Eli Granchester Y a todos ustedes Que están escuchando Todos ustedes Desaparecieron En la fiesta Cuidando a los niños De Terry Candy Hicieron después Una fiesta Con banda sonora Una cosa increíble Con muchos invitados Y Mucho trago Y todos ustedes Estaban invitados Dios mío Tú me estás escuchando Tú estabas invitado Dios mío Y tú Eres el más revoltoso Y Todos estaban tomando Y viviendo Y pasándola muy bien Ja 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 Nos vemos en el siguiente Episodio Y ya aprovechando Vamos a hacer Las siguientes historias Quisiera mencionar Algo sobre Odette Pero bueno Ella desapareció De alguna manera Entonces Vamos a terminar Las historias Que ella nos dejó Dejó La trampa Y Bueno Ahí estábamos Con las historias De hecha Y también La otra historia Que quedamos a media Será la historia De Hotel California Entonces Si la vamos a terminar Claro que sí Lo que pasa Es que ahorita Pues está como Complicada ya la cosa Pero Ja 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 Ahí vamos muchachos Para los que secaron Hasta el final Que Dios nos los bendiga Que les dé mucha salud Vida Bendiciones Salud Prosperidad Y Recen por mí Que yo rezaré Por ustedes Dios me los bendiga Y si no creen en Dios Que las energías De la tierra Los palpen Y Les den mucha Prosperidad Aunque yo sí Creo en Dios Nos vemos muchachos Y Un fuerte abrazo Y un beso Y Esta historia la escribió Ellie Grantchester Y esta muchacha Es muy flexible Ella me deja Transformar la historia Porque ella No tiene complejo de nada Ja 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 La felicito Ellie Grantchester La historia estuvo muy bien Y Pues Si ha mejorado bastante Para que Ya no es tan simplón Y Lo siento por si Lo del simplón Parece grotesco De mi parte Pero no Espero ser humilde Pero a comparación De las otras historias Que tenía antes Esta Wow Mejora bastante O sea Ha mejorado La felicito Yo creo que con el tiempo La gente va mejorando Va siendo un poquito Más creativa Va implementando Más palabras Y así Y tampoco Pues se Se queda mucho Anclado con Con él Y entonces Le dice Y después Agarra Y que le dice Pero después Coge Y que le dice O sea Como que no Pero no Esta escritura Estuvo mejor Muchas felicidades Me los bendiga Dios Y se cuidan Muchachos Y Espero que el día de mañana Al despertar Encuentren Una gran sorpresa En sus corazones Que le dice ¡Jajaja! 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 ¡Suscríbete!